Hay fans quienes me preguntan sobre los Derricos y sobre lo que está pasando con ellos, ya que han estado ganando mucha popularidad desde su estreno, pues Karen Derrico, en un nuevo episodio que se estrenó ya hace algunos días, la madre de 14 ha decidido ver a un terapeuta para que le ayude a sobrellevar su más reciente aborto espontáneo. Este aborto ha sido su tercer aborto espontáneo consecutivo y su séptimo en total, Karen menciona que el cuidado personal es uno de sus obstáculos que nunca puede cruzar, dice que necesita ayuda, pero que lo más importante es que sabe que tiene que mejorar para su familia. Karen quien es ama de casa y su esposo inversionista en bienes raíces, sobre su aborto dijo que es una angustia difícil y sus corazones estaban rotos, pero que sin ninguna duda ellos siguen agradeciendo a Dios por sus hijos y por muchas otras bendiciones que tenemos y además seguimos orando. Pues Karen asistió a su sesión de terapia para obtener ayuda, cosa que seguirá haciendo para poder superar este mal momento que sufrió la pareja. Para quienes pedían a los Derricos, les seguiremos informando sobre ellos y lo que estén realizando. Tú que opinas ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!